No quiero verte llorar No quiero ver si las penas se me están en tu alma vuelan Por culpa de mi queridí No quiero verte sufrir No quiero verte llorar No quiero verte llorar Por este solo de ti Si lo encontraste, no te mando de mierda Si yo lo veo, no te encontro yo Me voy, mi vida, me comprenderá Lo que me duele en el corazón No quiero verte llorar No quiero verte en la escena Me da tu alma buena No es culpa de mi querer No quiero verte en ti Lo que me dejó, no te encontré No quiero verte en ti Cuando no hay que amar lo petece Si sabes que hasta las veces Pucureces todo de ti Visto y no sabe si eres un miedo Si solo penas te dejo soy yo Voy libre de su presencia Voy libre de su presencia